Quinta parte. Los príncipes comerciantes. 1. Comerciantes. Con la inevitabilidad psicohistórica, el control económico de la fundación creció, los comerciantes se hicieron ricos y con la riqueza llegó el poder. A veces se olvida que Overmallow empezó su vida como un vulgar comerciante. Nunca se olvida que la terminó como el primero de los príncipes comerciantes en Ciclopedia Galáctica. Joraine Sud juntó las puntas de sus dedos que revelaban una cuidadosa manicura y dijo, es como un rompecabezas. De hecho, si esto es estrictamente confidencial, puede ser otra de las crisis de Harry Seldon. El hombre que había enfrentado de él sacó un cigarrillo de su corta chaqueta smirniana. No lo crea Sud. Por regla general, los políticos empiezan a gritar crisis de Seldon en todas las campañas para la elección de alcalde. Sud sonrió debilísimamente. Yo no hago ninguna campaña, Mallow. Nos enfrentamos con armas atómicas y no sabemos de dónde proceden. Robert Mallow desmirnó. Maestro comerciante. Fumaba sosegadamente, casi con indiferencia. Siga. Si tiene algo más que decir, suéltelo. Mallow nunca cometía la equivocación de ser demasiado educado como un hombre de la fundación. Él podía ser un extranjero, pero un hombre siempre es un hombre. Sud señaló el mapa estelar tridimensional que había sobre la mesa. Ajustó los controles y un racimo de una media docena de sistemas estelares brilló con luz roja. Esto, dijo tranquilamente, es la república corelliana. El comerciante asintió. He estado allí. Es una ratonera hedionda. Supongo que puede usted llamar la república. Pero siempre hay alguien de la familia Argo que consigue salir co-elegido Comodoro. Y si da la casualidad de que no te gusta, te ocurren cosas. Frunció los labios y repitió. He estado allí. Pero ha regresado. Cosa que no siempre ocurre. Tres naves comerciales inviolables bajo las convenciones han desaparecido en el territorio de la república en el último año. Y estas naves estaban armadas con los habituales explosivos nucleares y campos de fuerzas defensivos. ¿Y cuál fue el último comunicado de las naves? Informes de rutina. Nada más. ¿Y qué dice Corell? Los ojos de Sud brillaron sardónicamente. No hay forma de preguntarlo. El mayor cuidado de la fundación es conservar su reputación de poder en toda la periferia. ¿Cree que podemos perder tres naves y reclamárselas? Bueno, en ese caso, ¿qué le parece si me dijera lo que pretende de mí? Yorain Sud no perdió el tiempo en el lujo de molestarse. Como secretario del alcalde había rechazado o aplacado a consejeros de la oposición, a solicitantes de empleo, a reformadores y mentecatos que pretendían haber resuelto completamente el curso de la historia futura, tal como lo había planeado Harry Seldon. Con un entrenamiento como este, era muy difícil alterarlo. Dijo metódicamente, un momento, fíjese, la pérdida de tres naves en el mismo sector y el mismo año no pueden ser accidental, y la energía atómica sólo puede ser conseguida con más energía atómica. La pregunta que se plantea automáticamente es si Corel tiene armas atómicas, ¿dónde las obtiene? ¿Dónde? Eso es lo que digo yo. Hay dos alternativas, o los corellanos las han construido ellos mismos. Mala deducción, muy mala. Pero la otra posibilidad es que nos hallamos ante un caso de traición. Lo cree usted así. La voz de Malou era fría. El secretario dijo con calma, no hay nada extraordinario en esta posibilidad. Desde que los cuatro reinos aceptaron la convención de la fundación, hemos tenido que enfrentarnos con grupos considerables de población disidentes en todas las naciones. Todos los antiguos reinos tienen sus pretendientes y sus antiguos nobles que no pueden amar a la fundación. Quizá algunos de ellos se han decidido actuar. Malou había enrojecido. Comprendo, hay algo que quiera decirme. Soy smirniano. Lo sé. Es usted smirniano, nacido en smirno, uno de los antiguos cuatro reinos. Es un hombre de la fundación únicamente por educación. Por nacimiento es usted un extranjero. Sin duda su abuelo fue varón en tiempo de las guerras con Anacreonte y Loris, y sin duda las propiedades de su familia, desaparecieron cuando Zermak hizo una redistribución de la tierra. No, por el negro espacio, no. Mi abuelo fue hijo de un navegante de sangre roja que murió transportando carbón a sueldos bajísimos antes de la fundación. No debo nada al antiguo régimen, pero nací en smirno. Y no me avergüenzo ni de smirno ni de los smirnianos por la galaxia. Sus tímidas insinuaciones de traición no van a inducirme al pánico hasta el extremo de volverme loco por completo. Y ahora puede darme sus órdenes o hacer sus acusaciones, no me importa. Mi buen maestro comerciante, no me importa. Un electrón que su abuelo fuera el rey de smirno o el mayor pobre del planeta. Lo recité todo ese cuento de su nacimiento y sus antepasados para demostrarle que no me interesa. Evidentemente no ha captado mi intención. Retrocedamos. Es usted smirniano. Conoce a los extranjeros. Además, es comerciante y uno de los mejores. Ha estado en Corel y conoce a los corellanos. Allí es donde tiene que ir. Malo respiró profundamente. En calidad de espía. De ninguna manera. En calidad de comerciante. Pero con los ojos abiertos. Se puede averiguar de dónde procede la energía. Debo recordarle, puesto que es usted smirniano que dos de esas naves comerciales perdidas tenían tripulación smirniana. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo está lista su nave? Dentro de seis días. Entonces tendrás todos los detalles en el almineratazgo. De acuerdo. El comerciante se levantó. Le estrechó la mano enérgicamente. Y salió de la habitación. Stuhg aguardó. Extendiendo cuidadosamente los dedos. Y frotándoselos para que desapareciera el hormigueo de la presión. Después se encogió de hombros. Y entró en el despacho del alcalde. El alcalde apagó la biciplaca. Y se apoyó en el asiento. ¿Qué es lo que ha deducido Stuhg? Podría ser un buen actor. Contestó Stuhg. Y miró pensativamente hacia adelante.